Temperatura caliente, no bailan hasta los presidentes Quema los nenes, tú estás que quema, 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 quema Super los DJs, tú estás prendido No le vamos a bajar, no, no le vamos a bajar Ahora ponme salsa Salsa, salsa, salsa Ahora ponme salsa Salsa, salsa, salsa Ahora ponme salsa Salsa, salsa, salsa Báilame salsa Salsa, salsa, salsa Ahora ponme salsa Salsa como Héctor Labo Baila con uno y con dos Menea y baja, menea y baja Que la gente se activó y pum pum Vamos a darle pum pum La gente quiere zum zum La gente quiere pum pum Menea y baja, dale pum pum Dale pum pum Dale pum 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 Dale pum pum Ya la gente se activó Salsa, salsa, salsa Ahora ponme salsa Salsa, salsa, salsa Ahora ponme salsa